Se produce la falta Y es la diferencia Hasta hasta 40 segundos Esa jugada de Ronnie Fippen era la mejor Por la manera como él mismo cruzó de cancha a cancha Se pasó el balón por detrás de la espalda Y terminó por esa clavada espectacular Para darle ánimo a su compañero El balance defensivo delantero regresó En los últimos 4 minutos Inspirablemente por los primeros 2-3 defensivos delantero Pero aquí han estado en alguna barca No solamente se obligando Se obligando a una estructura que no ha podido Tomar unos rebotes como alguien ¿Qué es que le ha estado de clavada?